¿Nario? ¿Puedo mandar un cronómetro? ¿Puedes poner un cronómetro como hiciste ayer? Bueno, supongo que lo veo. Dale, ¿empiezo? Bueno, no tengo presentación, porque son unas notitas que hice mientras estaba ahí cuidando las aulas. Bueno, no sé si algunos se acuerdan, por ahí hace un par de años en la lista de PIAR, uno que hacía preguntas medias raras que no estaban orientadas a resolver ningún problema en concreto. Bueno, eso lo hacía yo. Estaba escribiendo un libro. Entonces, claro, las preguntas no eran problemas algunos que yo tenía, sino eran cosas teóricas que por ahí necesitaba saber. El libro se llama Python for by Informatics. Y, bueno, durante algunas charlas la gente me pregunta cosas del libro, pues bueno, puede ser por chusma o puede ser porque, bueno, hay gente que está interesada en escribir un libro. Entonces quería tirar un par de tips y puntas, por ahí lo digo una sola vez y listo. Me parece interesante porque, bueno, todos somos lectores, pero bueno, todos tuvimos la oportunidad de estar por ahí del otro lado, ¿no? Entonces, bueno, algo de backstage. Primero, una pregunta típica es, ah, bueno, te podés hacer millonario escribiendo un libro y lo escribís una vez, después no trabajás más porque vivís de los royalties. Bueno, eso es cierto si escribís El Alquimista, 1Q84 o algún bestseller así, digamos. Si no, olvídense. Eso no va a pasar. Ahora ya tengo unos números, más o menos cuánto uno puede esperar ganar. ¿Cuáles son las condiciones típicas, no? Cuando uno escribe, bueno, un libro técnico en general pagan, depende de la editorial, pero más o menos entre un 10 y 15% del precio, no de etapa, sino precio mayorista. Entonces ponganle un libro de 60 dólares, por decir un precio típico, ese es el precio del público, el precio mayorista es 40, así que van a ganar 4 dólares por cada libro de 60 dólares que se venda. Bueno, eso con suerte, hay editoriales que por ahí, no sé cuánto tiempo, bueno, hay editoriales como O'Reilly que paga menos todavía en porcentaje, pero bueno, supuestamente es una editorial de mucho prestigio, sobre todo en open source, que vende muchísimo más. O sea, hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Bueno, en Argentina ni hablar, en la editorial como MP Ediciones, estaba pagando, yo no sé los precios actuales, pero me enteré una vez que pagaron una vez tipo 2.000, 3.000 pesos por un libro, y era un precio fijo por única vez, y después no te pagan más. O sea, bueno, es un robo. Bueno, está el tema de la autoedición, digo, bueno, lo edito yo, hay un montón de herramientas para editar y bypasear las editoriales. Está bien, se puede, pero uno tiene que ponerse a ser de publisher, de vendedor y un montón de cosas, y generalmente uno no se dedica a estos, hace otra cosa, tiene una vida, más o menos. Y bueno, si no quiere escribir, por eso se conviene la editorial, aunque bueno, que les pague eso. ¿Cuánto? ¿Montos? Estamos hablando más o menos, depende del éxito, por ejemplo, en mi caso agarré una cosa muy de nicho, Python digamos que no es todavía el lenguaje más popular, bioinformática tampoco es una especialidad popular, si juntamos dos especialidades poco populares, la intersección obviamente es muy chiquita, pero es normal pensar, por decir un valor, no es decir exacto cuándo gané, yo no importa, pero piensen entre, eso tipo, entre 4.000 y 8.000 dólares por un libro que puede estar entre uno y dos años de trabajo. O sea, yo sé que hay gente que puede, programando, puede ganar eso en uno o dos meses. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que no es algo que uno lo vaya a hacer por plata. Entonces, bueno, ¿para qué sirve? Bueno, obviamente, para hacerse millonario no. Bueno, es muy importante para el desarrollo profesional y bueno, también para aprender. Pues de verdad aprendí mucho. Gracias. 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 Gracias.